¡Hola! Somos las voces de MOLA y estamos pasando las fiestas juntas acá en Buenos Aires. Desde aquí les enviamos un cálido saludo y queremos desearles que tengan un gran comienzo de año. Mis deseos para este 2019 es que más personas se unan a este movimiento y que podamos hacer entre todos de la moda una industria diferente. Quiero mandarle un saludo grande a toda la comunidad MOLA. Deseo que para este 2019 se llenen de amor y pasión por cada cosa que hacen. Muy feliz año para todo el universo MOLA y que en 2019 seamos consumidores más conscientes y responsables. Hoy estoy aquí para darles un feliz y caluroso año 2019. Desearles lo mejor para este próximo año que llegue. Hola, soy Melissa y quiero saludarlos a todos. Espero que el próximo año podamos trabajar juntos y empezar a encaminar poco a poco la industria de la moda en Colombia hacia un rumbo más sostenible. Estoy muy contenta de poder colaborar para que la moda sea una industria más sostenible, más limpia, más responsable. Mis deseos para este 2019 es que juntos continuemos trabajando siendo voces activas a través de la moda y así conseguir un mejor planeta. Qué mejor que unirnos todos y empezar a trabajar juntos para generar un mundo más sostenible. Y quisiera aprovechar para desearles unas felices fiestas, un inicio de año muy próspero, con la mentalidad de estar más en sintonía con el medio ambiente, con nuestras fibras, con nuestros artesanos, con una moda sostenible, ética. Por un 2019 más productivo y sostenible de mis años nuevos, a todos los del universo MOLA. Creo que si nos unimos cada vez podemos ser más y poder crear un mundo mucho mejor y más sostenible bajo un comercio justo, responsable y también poder cuidar los derechos de los animales y no ser más en el mundo de la moda. Mi deseo para el próximo año es que se multipliquen las acciones, que se multipliquen los proyectos sustentables y por sobre todas las cosas, que se multipliquen los consumidores, que nos acompañen y nos ayuden a sostener este camino que de a poco estamos construyendo. Vamos que se puede, todos juntos vamos a conseguir replicar este mensaje. ¡Feliz año! Muy feliz año para todos. Un abrazo grande para todos y abrazo para toda la familia de MOLA, Liberia Latinoamérica. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz doscientos! Nos vemos y feliz año para todos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en MOLA 2019. Nos vemos en MOLA 2019. ¡Chau! ¡Chau!